Música Bienvenidos una vez más al segmento educativo de Extraordinaria Como Dios TV Es una bendición estar compartiendo un jueves más con cada uno de ustedes Hoy hablaremos acerca de lo que son los artículos Y es que muchas veces hemos escuchado mencionar esa palabrita Pero no sabemos qué son o cuáles son Los artículos son palabras que nosotros le anteponemos a los sustantivos La función de los artículos es determinar el género y el número de cada sustantivo Están los artículos en singular y están en plural Veamos cuáles son los artículos En singular está el artículo el, la, un, una, uno Mientras que en plural son los, las, unos, unas Dependiendo del número del sustantivo así es como ubicamos el artículo Entonces ahí es donde se cumple la función que decíamos De que el artículo determina el número y el género de un sustantivo También los podemos clasificar en femeninos y masculinos Los artículos femeninos son Unas, una, la, las Los artículos en masculino son El, los, unos, un También hay un artículo al que se le llama artículo neutro Se le llama neutro porque no clasifica al sustantivo ni en masculino ni en femenino Y tampoco lo clasifica en singular o en plural Por ejemplo cuando decimos lo bueno, lo hermoso o lo bello No estamos dando ni género ni número Entonces utilizamos el artículo neutro Regularmente el artículo lo colocamos al inicio de una oración Cuando decimos el perro corre por el campo Por ejemplo, él está al inicio de la oración Y esta palabra él está determinando el género y el número del sustantivo Que esa es la función principal de ellos Bueno pues yo espero que haya aprendido algo hoy Algo pequeño Pero espero que se le quede y pues que sea de utilidad para usted cada día Antes de despedirme también quiero mencionarle De que es incorrecto colocarle un artículo a un nombre propio No podemos decir el Juan, el Pedro Porque para eso están los nombres propios Entonces no son objetos para estarles colocando un artículo El artículo solo se coloca antes de un sustantivo común De un sustantivo individual Pero no de un sustantivo propio Mucho menos en el nombre de personas Solo decimos Juan, Pedro, María No decimos el Pedro, el Juan o la María Esas son frases incorrectas que debemos evitar Que debemos evitar emplear cada día Bueno pues así es como me despido Muchas gracias por su atención Nos vemos la próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!